Buenas tardes, hoy es miércoles día 16 de enero de 2019 y arrancamos nuestro informativo diario de la televisión comarcal del Jalón, hablándoles de la Almunia de Doña Godina, la cual recupera su memoria de la judería con nueva señalización. La Almunia de Doña Godina inauguró el pasado domingo la señalización de la que fuera una de las juderías más importantes de Aragón. Son pocos los restos que han logrado llegar hasta nuestros días, ya que la mayoría de las casas del casco histórico se hundieron en las inundaciones del año 1731. Sin embargo, sí que hay vestigios de su pasado en la trama urbana, en la memoria de los nombres de calles y parajes y también en la documentación escrita. El ayuntamiento almuniense propone a sus vecinos y también a los visitantes descubrir este pasado mediante la señalización de las calles de la configuración del barrio hebreo. La judería de la Almunia se ubicaba en la parte nordeste de la villa, entre las calles del Rosario, Sayas y también la Cava. Pertenecían a esta zona las calles de Barrio Curto, Terrero, Adobares, Cantarranas y también Barrio Verde. Después de su expulsión se abrió la calle de la Aceña y también la del Terrero. Uno de los hechos relevantes de la investigación reciente ha sido la identificación de la trama de la calle principal de la judería, que desde hace tiempo se encuentra encerrada en una propiedad privada. Todavía es posible distinguir la traza urbana que dicha vía tenía con los viejos muros que la delimitaron. Y el próximo miércoles 23 de enero, concretamente a las 8 de la tarde, en el Ayuntamiento de Calatayud, se presentará el libro Los Molinos de Pólvora de Villafeliche. El Centro de Estudios Bilbilitanos anuncia la presentación de la obra de Manuel Casado López y Luis Vargas Aldana, Los Molinos de Pólvora de Villafeliche, Historia, Legado y Reivindicación de un Patrimonio. Como les hemos dicho, el acto tendrá lugar el miércoles día 23 de enero a las 8 de la tarde en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Calatayud, situado en la Plaza Costa. Villafeliche ha fabricado pólvora durante siglos en sus molinos, situados junto a la acequia molinar en un estrechamiento del giloca entre montañas. El agua era la única fuerza motriz que impulsaba unos sencillos ingenios capaces de elaborar pólvora, el alma negra de las armas del fuego, que se distribuía por todos los rincones de la geografía española. Si la pólvora de Villafeliche era un referente de calidad, su modelo productivo viajó hasta las colonias españolas en América y Filipinas. La historia de estos molinos realmente es apasionante. Durante siglos permanecieron activos a pesar de diferentes avatares, como por ejemplo la expulsión de los moriscos de la localidad, las guerras o los cambios experimentados en los procesos de fabricación de explosivos. Su arraigo era tan fuerte que ninguna circunstancia desfavorable, y hubo muchas, pudo acabar con su continuidad hasta fechas recientes. El Centro de Estudios Bilbilitanos publica con agrado este libro dentro de su línea de investigación, defensa y difusión del patrimonio comarcal. El Ayuntamiento de Villafeliche viene trabajando incansablemente para que su tesoro, los molinos de pólvora, no caigan en el olvido. Y ya se ha adjudicado la primera fase de las obras de remodelación de la plaza Puerta Aldea en la localidad de Ibdes. Adjudicada la primera fase de las obras de remodelación de la plaza Puerta Aldea del Ayuntamiento de Ibdes a la empresa Construcciones Blas Montañés SL. Las obras se iniciarán en el mes de febrero y tienen un plazo máximo de ejecución de tres meses. El presupuesto de esta ejecución, más la redacción del proyecto y dirección de la obra, ascenderán a 92.843,52 euros. Y ya se ha abierto el plazo para la actualización de la Bolsa de Auxiliares de Ayuda a Domicilio en la Comarca Comunidad de Calatayuz, un plazo que está abierto del 15 al 31 de enero. Del 15 al 31 de enero de este año 2019, la Comarca Comunidad de Calatayuz ha abierto el plazo de presentación de instancias para la actualización de la Bolsa de Empleo para la contratación con carácter temporal de auxiliares del servicio de ayuda a domicilio de la comarca. Según han informado desde la institución comarcal, esta Bolsa de Empleo irá dirigida a atender las necesidades que surjan en este servicio, ya sean por bajas sustituciones, vacaciones u otras vacantes por necesidades circunstanciales. Según se recoge, como dicen, en la base publicada en el Boletín Oficial de la provincia número 82, de fecha 13 de abril del año 2015, de creación de la Bolsa de Empleo. Y para finalizar este primer bloque informativo, contarles también que ya se tiene fecha para la próxima edición de las Alfonsadas 2019. Concretamente será del 20 al 23 de junio. ¡Suscríbete al canal!